Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos en el No Man's Sky Y en este vídeo lo que voy a hacer, voy a dejar un momentillo lo que estaba haciendo del templo Y vamos a ver si podemos hacer algo, porque parece ser que no podéis verlo No podéis ver el templo, voy a probar a ir a la ubicación de un suscriptor a ver si puedo ver su templo Y de paso, quizás os pase todas las coordenadas de mis bases A ver si solo pasa en esta Por el número de piezas o por la complejidad, o no sé De momento os enseño la configuración, porque a lo mejor estoy haciendo algo mal Os enseño mi configuración que tengo aquí en... Tengo el multijugador activado Pueden unirse todos, chat de voz Se pueden añadir partes de base, todos Se pueden eliminar partes de base, esto lo he dejado en grupo y amigos Porque, hombre, no lo voy a dejar, no la voy a dejar con todos, porque puede venir cualquiera Con mala intención y borrarte la base Borrarte, borrarte paredes y tal Y nada, tengo todo aquí Ayer he probado... no, aquí no es Cuando había un suscriptor aquí donde mi base que decía que no la veía Y nada, tampoco lo veía aquí en la lista de jugadores Así que nada, vamos a probar a ir a la base del suscriptor Y de paso... os enseño las coordenadas Esto que es... vamos a ver... realizando pruebas Ahí está Exactamente, aquí ha estado Botolino Ahí está, vale Él no puede ver la base Y tiene PC Así que... vamos a ver Primero lo que voy a hacer Voy a mirar si tengo materiales para el portal Vamos a ver qué materiales necesitaba Necesitaba metal cromático o indio Metal cromático... no, no Necesitábamos cobre o indio A ver... tenemos indio por aquí Tenemos 187 de indio, nos va a llegar de sobra El cobalto ionizado Quizás no nos llegue Tenemos más cobalto por aquí Sí, tenemos cobalto ionizado de sobra Necesitaríamos oxígeno 193 por aquí Vale, necesitamos oxígeno Voy a borrar esto Ya... oxígeno Sodio tenemos bastante Sodio tenemos bastante Sodio, oxígeno Cobalto ionizado Y el indio Yo creo que lo tenemos todo No sé si me estoy dejando ahora Algo por ahí Vamos a probar Bueno, voy a... voy a hacer un poquito más de nitrato de sodio No vaya a ser Tenemos aquí donde está la refinería Vamos a ver... Vamos a ver... Tenía por aquí... Sé que lo tenía por aquí Salio desestabilizado Con 150 me llega Ahí Lo llevamos a la nave Y esto para el exotraje Necesitaríamos oxígeno Necesitaríamos oxígeno Eso sí Y oxígeno a lo mejor nos quedamos cortos 193... vale Vamos a ir a la estación Y aquí vamos a una estación Y luego voy al portal interestelar Que tengo una base Que va a un portal A esta... a esta mismo Y todas las estaciones venden oxígeno No tenemos problema Y si tienen cobre aquí también Pues lo compro Porque no quiero gastar el indio Pero bueno... Tenemos indio en el carguero Vamos a ver... Oxígeno Voy a comprar... 500 Para el exotraje Así mismo Venga Y cobre Hay cobre por aquí No hay cobre Bueno Tiramos de... Tiramos de indio y pista Tiramos de indio y pista Vale Mis bases Voy a... Tenemos que ir al portal Portal interestelar de córriba Quá Los Olé Vuel Pon Si Va a T Yo ¡Gracias! Estamos en el portal Vale, y tengo aquí apuntadas las coordenadas Así que no hay problema Vamos a ver Vale, nos llegaba el nitrato de sodio sin problema Y también También funciona con sal esto, vale Y el oxígeno también nos va a llegar Perdonad que estoy un poquillo jodido Aunque estoy más reventado que otra cosa Del trabajo Vale Vamos allá Primero activamos el portal Luego ya os pasaré las direcciones Y nada, me ha pasado Las coordenadas en sistema hexadecimal No sé si lo conocéis alguno Pero bueno, el que haya estudiado informática Sabe cómo va Vale, este sería 0, 1, 2 y 3 Este es el 3 Luego sería 0 Que sería el sol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El 8 sería este 3, 0, 8, vale Ahora F, F F es la última, creo A ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 A, B, C, D, E, F Sí, 2, F F, F La C 8, 9, A, B, C Sí, la C El 9 C otra vez C otra vez Que sería casa D La D La D La D sería este El 5 5, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 Y la C otra vez Que sería C, 9, C La casa Vale, voy a comprobarlo bien Bueno, no lo puedo comprobar bien Bueno, no pasa nada Ahora entramos Y si me he equivocado Pues lo volvemos a hacer Sin problema Me parece a mí Que lo he metido mal Pues he ido a touch Bueno, vamos a ver Vamos a ver Si está bien A lo mejor hasta lo he apuntado mal Potolí Sí, estamos aquí Estamos bien Vale, estamos bien Espero que me haya dejado Un terminal de comunicación de esos A ver Vamos a ver Me voy a salir Creo que me dijo que era una luna Sí, ya se ve un Ya se ve un terminal por ahí De mensajes A ver A ver dónde cojones está Estación de comunicación Vamos hasta allí A ver si le puedo ver la base Yo Vamos a ver si le puedo ver la base Vale, interferencia planetar Quizás debería haber cogido Debería haber cogido otra nave Porque ahora como me vengan Los cantamañanas Me van a joder Hostia, si ya estoy a tomar por culo Ah, claro Será una luna que hay por detrás Quizás Bueno, es igual Vamos así Vista A ver A ver A ver Que tienen por aquí Esto, amigo Esta nave yo Vamos a ver Me voy a dejar un poquillo Venga No me toques las pelotillas Yo de momento no veo nada Libero Imperio Tauriano Sí, pero aquí no se ve nada Amigo Aquí no se ve nada Tampoco te puedo ver yo a ti ¿Y esto por qué cojones es? Vamos a ver Voy a ver A ver Lo tiene aquí tapadito Yo aquí no veo nada Y tiene PC también Os pasa a los demás Esto Esta es la configuración que tengo En multijugador Tengo todo activado Menos esto A ver si está por aquí cerca No está por aquí cerca Tampoco Esto es raro de cojones Esto es raro de cojones Solo puedo ver el sistema de comunicación Lo mismo que le pasa a él Conmigo Solo le puede ver Solo puede ver la estación de comunicación Pero por aquí la base no No puede verla Pues no sé, no sé Aquí unas bolitas de Gravitino A ver si está por ahí la base Y no se ve Y no la estoy viendo Pero no la veo, no No la veo No la veo No sé qué No sé qué Qué cojones No, por aquí no está la base Pues nada No sé qué cojones pasa Que yo tampoco puedo ver su base Tampoco puedo ver su base No sé si es algo que he puesto yo aquí Si visitáis mi base y os pasa Comentádmelo también Me gustaría saber por qué pasa esto Ya miraré yo también Por ahí por internet A ver si le pasa esto a alguien más Y si han encontrado alguna solución O algo Yo tengo todo esto activado Tengo todo activado Así que no tengo ni Ni pa jolera idea De por qué no De por qué no No rula esto No puedo ver su base Vamos Vale, esto Habría que saber dónde está esto Para marcarlo Si está Si está cerca Voy a ir sin usar el portal A ver si Si es por eso Pero me da a mí que no Pues nada Volvemos al Volvemos al portal A cuánto está Ah, está a dos minutitos Está cerquilla Pero bueno Para ahorrar Salimos a la atmósfera Pues la verdad Es una putada Me hubiese gustado Ver la base Me hubiese gustado Ver la base Yo no sé Si está mal implementado Esto O tenemos que hacer grupo Para poder ver Las bases De los demás No me parecería bien Eso tampoco No sé No sé Como hay tanto fallo Por ahí Esto lo tienen que depurar Un poquillo Estas cosillas De los juegos A lo mejor Me estoy equivocando Y es algún fallo mío Pero Hay detallitos En los juegos En este juego Que no me están gustando Por ejemplo Lo de la puerta Metálica Que no la puedo poner Que tiene la toma De entrada De corriente Y no No funciona La electricidad Algunas cosillas Que no Que no Pues nada Que voy a hacer Ya que estoy aquí En este planeta Como vamos De ferrita pura Tenemos bastante Ferrita pura Vale Ok Vale Lo que no tengo Es combustible Aquí Vale Vamos a ver Tenemos una base Por ahí Tenemos unas cuantas bases Vale Aquí ya hay una estrellita Marcada Pero bueno Voy a dejar un Voy a dejar una estación De comunicación En cada En cada base Vamos a ver Si me guío Vale Aquí está mi base Principal Aquí está una base Cutre Que estoy por borrarla Aquí creo que está La granja Si La granja se ve Desde lejos Voy a dejar una estación Una estación En la granja Voy a dejar una estación En la granja Vamos a ver Aparca donde puedas A mira Voy a dejar una estación Por aquí A ver si podéis ver esto Por lo menos Vamos a ver Vamos a ver Aquí no la puedo poner Bueno Un momentillo Que me están llamando Un momentillo Voy a dejar una estación Bueno, ¿por dónde íbamos? Sí, iba a poner una estación aquí. Granja no, plantación. Ya no le pongo el acento porque no funciona. Vale. Vale, tenemos aquí. Ahora activo el modo foto. Y ahí vienen las coordenadas, abajo a la izquierda. Si queréis venir hasta aquí, pausáis el vídeo y metéis las coordenadas que hay abajo a la izquierda. Vale. Pues nada, ahora vamos a coger y voy a hacer lo mismo. Voy a ir... Vamos a ver las bases que tengo por aquí. Vamos a ver las bases que tengo por aquí. La fábrica de Radón. Vamos a ir hasta la fábrica de Radón. Que estaba bastante guapa. A ver dónde estamos. Vamos. Esto le ha entrado un pequeño bug. Me ha mandado a tomar por culo. Tenemos portal aquí. Tenemos portal. Ah, vale, vale. Esto se le fue la pinza, ya recuerdo yo. Se le fue la pinza que en una actualización que debió cambiar un poco el planeta o algo. Y está esto tapado. O fue por lo de editar el terreno. No lo sé. Vamos a ver. Voy a activar el modo foto. Estas son las coordenadas. Abajo a la izquierda. Voy a dejar una estación de comunicación igual. No, aquí no. No, no, no. No, no, no. Espera, espera, espera. No, no, no. Sí. Aquí no la dejo porque esto está mal. Esto cambió. No sé por qué. Aquí a la de Radón no vamos. Vamos a ir. Me voy a salir. La de Radón no os la pongo. Voy a ir a otra. Voy a ir a la de sulfurina a ver si está bien. Espero que sí, por favor. Si me habían cambiado, con una actualización me habían cambiado la corriente y todo de la base. A ver si en esta podemos. A ver si en esta podemos. En la de sulfurina. No quiero tener que montarme panel solar, batería. A ver. Os pasaré la de Malacor también. A ver si podéis verlo. El que quiera ir, claro, a las bases. Algunos si tienen interés en echarle un ojo a las bases que hago. Pues nada, para eso están las coordenadas. Y si es que las podéis ver. Esa es otra. Esa es otra. Vamos a ver. Vamos a echar un ojo aquí. Vamos a ver a dónde vamos. La fábrica de Radón nada, que es esta. Nitrógeno nada, que está al lado de esta cerquilla de la granja. Y tampoco vale para mucho esta nada. Esta es la base principal, está al lado de la granja. El portal nada. La granja de leche tampoco tiene mucho interés. Fábrica de sulfurina. Vamos a la fábrica de sulfurina. Esta está bien. También está mal. Está el terreno... Está el terreno elevado, como si no lo hubiese modificado. Y a saber dónde cojones está el portal, coño. Pues esto me toca los huevos de mala manera. El portal tiene que estar al lado. Está como si se hubiese borrado en la memoria la edición del terreno. Se supone... Yo no sé dónde lo he leído. Que el límite de piezas por base es de unas 3.000. Y luego en total de las bases que tiene uno, no puede pasar de las 1.600 piezas. Yo ni de coña he llegado a las 1.600 piezas. Ni de coña. A partir de ahí ya empieza a hacer cosas raras el juego. Empieza a borrar partes de base. Tal. ¿Qué me está pasando? El módulo de mensajes de la última base se me está borrando. Nada, vamos a Malacor. A ver. A ver si está la escachina... Si la escachina está de la edición del terreno. ¿Están solo las primeras bases o qué? Vamos a ver. Vamos al templo de Malacor. Le puedo cambiar las luces, eso sí. Ya que estamos. Templo de Malacor. Este está sin decorar. Está sin decorar por dentro. Pero es que si me pongo a decorarlo por dentro, paso de las 2.000 piezas seguro. Aquí también está la edición del terreno. Se fue a tomar por culo. Aquí la edición del terreno también se fue a tomar por culo. Sí, se me fue a tomar por culo la edición del terreno. Creo que ya sé por qué. Creo que ya sé por qué. Cuando cargo, cuando hacía eso, el truco ese de cargar y borrar, o sea, de montar en la nave y cargar para seguir editando terreno en mi última base, puede ser que estuviera borrando de la memoria esto, las bases anteriores. Puede ser el caso. Puede ser el caso, la verdad. Pues nada, lo que voy a hacer, aquí, ya que estoy aquí, por supuesto. Este es el templo. Este templo casi no le he dedicado mucho tiempo y ha quedado bastante chulo, la verdad. Yo creo que a lo mejor ha quedado más chulo que los otros. Pero bueno, vamos a cambiarle el color. Vamos a ver si hay otros colores por ahí que puedan interesarme. A ver el naranja. Yo creo que queda mejor el naranja incluso que el rojo. Y verde hay. Este puede que sea verde. Vamos a ver el color verde. No, no, no. Color verde. Por favor. Esto es verde. Color azul. Tampoco queda mal. Color negro. No, no, no es negro. El negro sería este. No lo pone en negro. Molaría que lo pusiera en negro. Este sería un color azul más clarito. Más oscuro. Más oscuro. Vale, vamos a dejarlo en rojo. Pero en naranja yo creo que queda mejor. Yo creo que queda mejor el naranja. Bueno, ese se ha ido a tomar por culo. Ya ni la voy a poner, mira. Ni la voy a poner. No estoy yo aquí para... Bueno, otra que se ha ido a tomar por culo. Porque le da la gana al juego. Porque le da la gana. Ahora me lo ha vuelto a cambiar. Sin tocar nada. Voy a dejar solo la parte esta delantera. Para que se vea... Bueno, aunque se les puede cambiar el color. Tampoco me voy a matar mucho. Venga. Vamos a poner... Vamos a poner el módulo de mensajes aquí. Vamos a ver... Tiene que ser fuera de la base. Ahí está. Vale. Activo el módulo de mensajes aquí. Vamos a ponerlo en foto y os enseño las coordenadas. Ahí está, abajo a la izquierda las tenéis. Ahí están abajo a la izquierda. Vale, pausáis el vídeo si tal, si queréis venir hasta aquí. Este templo no está feo, lo que pasa es que como ha cambiado el terreno ahora, me toca las pelotillas un poco. Vale. Claro, y estará tapado el... Ah, no, no está tapado el teletransportador, por lo menos no está tapado. Vale. Vale, hemos visitado las granjas, nada. El templo de Malacor. Vamos a este templo, que ya no lo veía, el suscriptor ya no lo veía, este templo. Pero yo creo que ni de coña he llegado a las 16.000 piezas, no he llegado ni de broma. Debe ser algo la configuración, algo que tengo mal. O no sé. Casi estoy por borrar este templo. Aquí no se ha borrado la edición de terreno. Eso es curioso. No sé en qué punto deja el juego de... Empieza el juego a borrar edición de terreno. No, no ha borrado nada. De lo que he editado aquí del terreno no ha borrado nada. Pero claro, este templo está sin decorar y no lo puedo decorar, porque si lo decoro ya me paro, ya me paso de las 3.000 piezas y ya no se puede cargar el templo. Nada, voy a dejar una estación de comunicación, eso así, para que le echéis un ojo. Si queréis venir hasta aquí... Primer templo... Templo fallido. Voy a poner... Qué manía de poner en mayúsculas. Vale, os queda aquí la estación. ¿Y qué me faltaría? Yo creo que nada más. Es que no tengo... Tampoco tengo muchas bases. Bueno, con una no os llegaría, pero bueno, yo tampoco tengo aquí... El Valle de los Señores Oscuros está al lado de la granja, así que no es difícil de encontrar. Es... Si tenéis un escáner, además seguro que si tenéis un escáner de economía, os voy a mandar a la estación... A la estación de comercio que hay justo encima. Pues nada, iríamos... ¿Dónde está mi templo? Aquí está. Y este es el templo que quiero que veáis. Este es el templo que quiero que veáis. A ver si conseguimos que lo veáis todos. No sé si alguno ha venido aquí y lo ha visto. O solo le pasa al suscriptor. Es que no tengo ni idea. ¿Qué cojones pasa aquí? Si es que hay que formar grupo para que se vean los templos. O sea, para que se vean las estructuras. Y aquí, bueno... Aquí es lo que pasa. Aquí se me ha borrado la estación de comunicación. Aquí se me ha borrado la estación de comunicación. Porque le ha salido de los cojones. Al juego. Estaba la mía y estaba la del suscriptor. Yo estos detallitos, pues... Son los que me joden del juego. Que este juego tiene mucho potencial. Pero bueno... Con estos detallitos es lo que pasa. Voy a poner... A lo mejor... A lo mejor es que solo se puede poner una estación de comunicación. Puede que sea eso. Que solo se pueda poner una estación de comunicación. Pues toca las pelotas esto también, eh. Si solo dejan poner una estación de comunicación... Toca mucho las pelotas. Vamos a probar. Yo pongo una por aquí. Y si ahora pongo otra aquí... ¿Qué pasa? Se me borra la otra. No se borra. Bueno... Entonces... ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Qué cojones...? ¿Por qué cojones...? Bueno... Ah, bueno. Es esta. Esta no se borra. Vale. Pero esta sí. Nada. Si solo deja poner una... Las otras se han borrado. Si. Así. Dejo esta. Y si vais a las otras y no están las estaciones de comunicación... Yo... Es que... Culpa mía no es. Es... Es que está mal implementado esto. Esto está mal implementado. Yo más no puedo hacer. A ver. O tengo aquí algo más de las opciones. Que yo creo que no. Yo creo que esto está todo bien. Aquí nada. Aquí en opciones de vídeo ni de coña. A ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí nada. Tampoco. Aquí lo tengo todo al máximo. Pues no. Aquí en las opciones no me da... Para modificar más. Voy a echar un ojo. Voy a ir hasta aquí. Hasta... Hasta aquí mismo. Voy a echar un ojo. A ver si aquí... Alguien ha puesto base. No. Aquí nadie ha puesto una base. Y del otro lado... Desde aquí no se ve. Tenemos que ir así. No pasa nada. Vamos así. Nada. El vídeo va a ser más corto de lo que esperaba. No está por ahí. Está por ahí. Está al lado de un... De unos... De una de estas. ¿Dónde estás? Querida base. Ahí está. Por aquí tampoco... Por aquí tampoco... Ha puesto nadie base. Así que no sé. No sé, no sé qué cojones. Eso sí. Vamos un momentillo aquí. Vamos a ver si encontramos... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Omchud. Omchud. Como se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Toma. No. 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 O, no. a ver si la veo a ver si la veo a ver si la veo me cago en la hostia a la que he ido con tiene que estar por aquí para marcarla a ver si puedo saltar a ver si la veo estoy viendo los nombres de los descubrimientos cuando salga Potolino vamos a ver por aquí nada a ver si la veo a ver si la veo nada a ver si la veo Ah, bueno, hay por aquí algunos. Estos son descubiertos por mí. Estos están ya todos descubiertos por mí. Vamos a hacer así una pasada rápida. Si cambio alguno, pero nada, esto está todo descubierto por mí. Nada. 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 Nada tampoco. Nada. 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 Nada Nada A ver si está para el final Y no me los ha ordenado Como lo suele ordenar Que los que no descubro yo Me los pone para abajo de todo Ah, mira, mira Está aquí Vale Establecemos punto de control Y vamos a ver si está muy lejos Voy a salir un momentillo Voy a salir un momentillo con la nave Pero voy a coger la otra Porque esta no tengo combustible Creo, de hiperturbo A esta no le tengo combustible Tengo combustible aquí No debo tener Esta no tiene hiperturbo cargado Pero bueno Supongo que puedo activar el mapa Si puedo activar el mapa Si está cerquilla Literalmente cerca Quizás en otro vídeo La visite Visite el sistema Sin usar el portal A ver si puedo ver su base Vale Voy a activar el mapa galáctico Yo lo que quiero es Punto de control personalizado A ver dónde está Me manda aquí Aquí no es Aquí no es ni de coña Quizás haya un agujero negro aquí Y me mande No sé Aquí hay cosas que tiene el juego Que van mal Que no Que no Que no Así que Me voy a volver a mi base Y voy a guardar Y nada Este vídeo lo subo Lo veréis el viernes O sea mañana Y voy a echar una ojeadilla A ver Voy a estar echando una ojeada Por ahí A ver qué pasa Con las bases A ver por qué no cargan A ver si le pasa esto A alguien más Y ya os comento Ya os comentaré En futuros vídeos A ver A ver qué cojones pasa Con el trabajo que me dio a hacerla Pues para que Para que no se vea Pues jode bastante Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y uniós al imperio Un saludo Y ya os ha gustado